En Cancún, más de 130 policías están asignados como escoltas de expresidentes municipales, empresarios y políticos, mientras en las calles los ciudadanos siguen padeciendo la inseguridad todos los días. Así lo señaló el regidor José Luis Acosta Toledo, quien sí avaló que en su momento los candidatos oficiales sean protegidos por elementos policíacos. Por lo que urge sean retirados los policías asignados para que retornen a las calles. Ante la inseguridad que predomina, el Inegi recientemente reveló que Cancún se encuentra entre las cinco ciudades con mayor inseguridad en México. Por otro lado, de septiembre a diciembre de 2020 hubo un incremento en la percepción de la efectividad de la asistencia de algunas autoridades policiales. Los participantes percibieron el desempeño de estos cuerpos como muy o algo efectivo. En sus labores para prevenir y combatir la delincuencia, mejoró la percepción para marina 86.5% y ejército 84%, pero hubo un decremento en la Guardia Nacional 72.7%, policía estatal 51.8% y policía preventiva municipal 43.6%. Gracias. 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 Gracias.